Necropsia de ave. Desinfección y material de necropsia. Antes de comenzar la necropsia, debemos tener preparado el desinfectante a la dosis adecuada. Igualmente debemos de disponer de un punto de agua próximo para todos los tratamientos higiénicos que vamos a llevar a cabo. Se prepara el material que vamos a utilizar y nos protegemos adecuadamente. En el material contamos con cuchillos, tijeras, costotomos, espátulas, frascos para envío de muestras a los distintos laboratorios. Y una bobina de hilo.